esperate 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 qué pasó yo no paso por ahí estás loco por qué tú estás viendo que hay un Brian nos va a robar o estás loco qué mal concepto tener voz de los Brian no todos los Brian son iguales hay Brian que son humildes que son sencillos mira él se ve decente qué decente va a ser mira que se mira que ni a primaria fue qué mal concepto tener voz de los Brian estás loco yo no paso por ahí porque yo no quiero que me roben además es lo único que en una cartera es el dinero para comprarme el iPhone 11 y no quiero que ese Brian me lo roben estás loco yo no paso por ahí no te va a robar hermanito si este es mi barrio yo conozco a todos los vagos aquí aunque sean de tu barrio hermano yo no paso por ahí mi hermano no te va a pasar nada mira te lo aseguro te lo juro por esta y 10 cruces más en serio confío en vos oíte cualquier cosa es tu culpa si venía hombre no te va a pasar nada hermanito está ahí mi barrio te dije que no iban a robar hermano me robaron mis zapatos y los reales del iPhone 11 fue tu culpa no hombre no te preocupes ese Brian ha de ser honesto no te preocupes ya va a volver y nos va a devolver las cosas que va a volver ni que nada molo no te preocupes ni nada te calmate esperemos ya va a volver ya va a volver que va a volver ni que nada molo ¡Suscríbete al canal!